Mi nombre es Courtney Smith-Donnelly. Enseñaré biología y ciencias este otoño. También seré su entrenadora de campo traviesa esta temporada. Papá, acaba de salir de la universidad. Nunca antes ha sido entrenadora y no tiene ni idea. Tienen una meta este año. Es ganar el estatal. Dicen que hizo que las niñas corrieran muy despacio en la carrera. ¿Por qué haría usted eso? Porque es la única forma en que serán más rápidas. ¡Shelby! Salgamos este fin de semana. Mi papá no me deja salir aún. No tiene que saber. Oye, ¿escuchaste sobre Sabana? Empezó a fumar hierba este verano. Muchas chicas fuman. La Biblia no dice que no pueda. Todas las otras chicas tienen familia y yo no. Mis padres se divorciaron y no puedo ver a mi papá. No quiero sentirme así. Pero Ana es mejor que yo en todo. Solo hice lo que dijo. Dame un respiro. ¿Dónde están las otras? Renunciaron. No me agrada esta mujer. Neil Sims ya habló con el director y con la junta. Las acabarán la semana que viene. Les pido que confíen en mí y recuerden la meta. Ana, debes acelerar o perderás. Hagan un puño así. Somos un equipo. Nadie en este equipo se rinde. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si coméis o bebéis, o corréis, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Eso quita el enfoque en nosotros y lo pondrá donde se supone que debe estar. Y ese es el Señor. ¿Qué dicen 10-31? ¡10-31! Recuerda a la meta. Atingencia y regresar, withholdemos de la motivación y la higher. ¡10-33! ¡10-33! ¡10-3!